¡Suscríbete al canal! ¡Pasa a mano! ¡Pasa a mano! Y además, mi hermana es adicta. Lo digo aquí. Yo soy adicta mercadona, me encanta, de verdad. O sea, bueno, te gusta comprar en general comida. O sea, ir a supermercados. Entonces ella siempre está al quite de todas las novedades. Ya he encontrado una. ¿Al quite? ¿No te gusta tampoco el quite? No, no, es que no me guste, es que no sé si existe. Sí, no, no sé. Bueno, así aprendéis nuestra jerga murciana esta que tenemos. El caso que haya visto, una cosita que ha dicho, uy, está mi hermana, que es experta, puede decir bastantes cosas. Aquí en Murcia es un plato muy típico. Bueno, en Murcia hay muchos sitios, ¿no? En muchísimos sitios. Pero bueno, que aquí en Murcia es muy típico. Y además, es verdad que tampoco lo comemos muchísimo, porque como aquí no llueve mucho y esto se suele comer cuando llueve, pues bueno. Entonces, creo que ya saben lo que es. No vemos más pistas dentro vídeo. El producto en cuestión es este. Son migas. Es un plato de migas. Bueno, lo que yo no sé, porque siempre vengo un poco a la aventura a estos vídeos, es si mi hermana ha comprado migas de pan o de harina. Porque aquí, pues se comen de las dos formas, migas de pan y migas de harina. Yo, el otro día aprendí a hacer las de harina y ya sabía hacerlas de pan, así que es que me estoy especializando. Realmente, nosotros las que más comemos son las de harina. Sí. Pero yo, que no lo he leído, pero justamente estaba pensando cuando tú estabas mirándolas, lo estaba viendo y digo, esto es de pan. Es pan, es pan. Son migas de pan. Sí. Ingredientes, pan. Efectivamente, los ingredientes ponen que el pan es un 62%, así que bueno, no es un porcentaje muy malo. 62% de pan, lleva cebolla, lleva chistorra, lleva aceite de oliva virgen extra, ajo, sal y ya está. La verdad es que no está nada mal. Vamos a ver la bolsa. Sí, pone que puede contener trazas de huevos, soja, leche y granos de sésamo. A ver, nuestra madre, porque somos hermanas y lo preguntáis, es experta en migas. Y nuestra madre no le ha echado cebolla, porque mi madre a todo le echa cebolla, aunque yo no coman cebolla, mi madre le echa todo cebolla y me dice que no lleva o... Pues yo sé que me está mintiendo, vamos, yo lo sé. Pero como la tritura yo no la veo, pues yo paso un poco el tema, pero a las migas de nunca. Pero no llevan, Berta, no llevan cebolla en trozos. O sea, no hay trozos de cebolla, lo que pasa es que llevarán, pues a lo mejor el polvo este de la cebolla, o sea como, sí, cebolla en polvo o algo así para darle sabor. Porque tú todo lo que te comes, Kariniko, lleva cebolla, efectivamente. Efectivamente, sí. Pero aquí no se ve, sabes que no hay trozos de cebolla, que son unas migas... Bueno, bueno, bueno. Aparentemente esto son unas migas normales que puede hacer nuestra madre perfectamente, o nuestro padre, o yo, o ella, o cualquier persona. Pero puede ser una cosa más extra. Vamos a ver. Yo la voy a probar porque el vídeo se trata de esto y mi hermana la va a comprar con toda su buena fe. Voy a intentar abrir un poco la mente, porque si no la valoración ya sé cuál va a ser. Entonces voy a abrir la mente, voy a intentar no pensar y voy a probarla así, con la mente blanca. Las migas de Mercadona van en dos paquetes. O sea, lleva este y lleva otro, que es el que tenemos aquí, que lo hemos calentado para comérnoslo, para probarlas exactamente igual. Y entonces van metidas así con esto que pone pack de dos. Ahí lo tenéis, pack de dos. Los dos paquetes, o sea, todo esto completo, cuesta dos con diez euros. O sea que por un euro un plato de migas, si están buenas, está de lujo. Y en los bares, que vamos a ver, a mí me gustan las migas de mi madre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en los bares no suelo pedir migas porque sé que no me van a llamar la atención una vez que tienes en tu casa una persona que te las hace, pues de lujo, de lujo total. Entonces, bueno, yo antes a lo mejor que comprármelas en una casa de comidas o en un bar, pues me compro esto de Mercadona, si está bueno, que no lo sabemos. Vamos a empezar a probarlas porque aquí tenemos y todos los... Es que nos hemos traído los tenedores, estamos demasiado listas. A ver, las migas, hay gente que se las come con cuchara. Nuestra madre con tenedor. Yo me las como con cuchara porque... Y además las de pan, que suelen quedarse los platos mucho más pequeños, pues lo mejor es comérselo con cuchara. Aquí tenemos el platito de migas. Esto básicamente aquí pone que tú puedes echarlo en una sartén, que sería lo suyo. Pero esto es una sartén y así se calienta todo de manera uniforme. Pero nosotros las hemos metido al microondas porque tampoco... Pero también pone que se puede meter al microondas, ¿no? Sí, sí, también lo pone. Sí, 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 también lo pone. Pero que yo quería decir que es mejor a lo mejor lo otro. A ver, voy a decir una cosa. Mirad esto. Lleva como trozos de pan más grandes. ¿Sabes lo que pasa? O sea, lleva migas y trozos de pan. ¿Sabes lo que estoy pensando? No. Que ese pan es bimbo. Porque tiene... Sí, tiene venta de ser pan bimbo. Son así, son como las cortezas del pan bimbo. Sí, es verdad, es verdad. Entonces vamos a ver una cosa. Que a mí no me importa. Pero el pan, las migas de pan de toda la vida del señor se hacen con pan. Con pan. Sí, con pan. Pero es verdad. Pero bueno, mirad. También os digo. Su tocino y todo, buen trozo. No quiten la mani, Roberta, que voy a por ellos. Su chistorra. Chistorra. Y lleva trocitos de chistorra. A mí me gusta más con salchicha, más que chistorra. Y también hay gente que le echa boquerones. Sí. La verdad es que habrá como de muchas combinaciones, ¿no? Sí, cada uno se comerá las migas. El otro día, que mamá me hizo con mi cumpleaños para comer migas. Y luego, para todas las veces igual, la gente me dijo que hay muchas que... Bueno, que ellos se tomaban las migas con un huevo encima, esclafado. Ajá. Entonces cada uno se toma... Eso es mi sueño. Se lo voy a probar yo bien, porque yo me lo comí por separado. Eso no lo sabía yo. Bueno, vamos a probarlo. Venga. Vamos a dar nuestro veredicto, a ver si esto merece la pena o realmente el euro, te lo guardas en el bolsillo. Igual te puedes comprar cinco chicles, que está muy bien. A ver, por lo pronto... Yo me cojo un trozo de chistorra también. Voy a ser... Voy a decir la verdad. Y esto huele a cebolla, ¿eh? ¿Verdad? Mira yo. Bueno, hija, pues yo... Yo migas y chistorra. A ver. La chistorra está buena. La chistorra está muy buena. La chistorra está muy buena. Las migas... No sé cómo estoy comiendo. El pan no parece pan. Pues será pan mismo. Esto... Es como una masa. A ver. A ver. A ver. Esto no son migas. Yo esto me lo puedo comer. No está mal, ¿eh? No, no está mal. No está mal. No está mal. No, no está mal. A ver. Es pan bimbo. Es pan bimbo. Es pan bimbo. Es pan bimbo, pan de molde. Es pan de molde, perdón. La cebolla no se nota como tal. O sea, yo no la veo. Yo si no la veo, me puedo comer el plato de migas. Mi problema es que la cebolla no la puedo ver. Pero trozos no, efectivamente. Yo me lo puedo comer esto perfectamente un día. Sí. Pero igual no repetiría de esto de decir... Porque en Mercadona hay un plato preparado, ahora en los Mercadona nuevos, que es el risotto. Espectacular. Es poco. Vale dos cincuenta, un plato enorme de risotto. Y yo, de repetir, de querer comer todos los días. O sea, me encanta. Esto en cambio... No. A ver, las migas no son nada light como para comer esto por gusto. Yo, en la vida, yo prefiero hacerlas, vamos, es un minuto, las de pan hacerlas en casa. Yo no me... Vamos, cero recomendado para mi gusto, eh. Es como chicloso. Vuelve, vuelve a probar. Es chicloso. Es chicloso total. Es verdad que los tropezones, que aquí se llaman tropezones, están buenos, pero... Sí, el tocino. No. Pero huele a cebolla. A mí esto no me gusta. Yo por un euro me como un gazpacho, que es más saludable. Sí, la verdad es que sí. No. No me gusta. Hemos empezado, bueno y tal, pero es verdad que... No sé, no sé. No quieres más, ¿verdad? No, gracias. Ya otro día. Bueno, pues aquí en modo de preparación, como os hemos comentado, puede ser la sartén o cazuela de barro. Nuestra madre la hace en una sartén así con mucho culo de hierro. Como una especie de wok, pero de hierro. De verter las migas, añadir unas gotas de agua y calentar a fuego lento, removiendo sin interrupción durante tres minutos. Y si las haces en el microondas, perforar el envase y calentar durante un minuto a máxima potencia. Es lo que hemos hecho yo. Es lo que hemos hecho nosotros, pero vamos, que esto tú lo metes en la sartén y le echas agua y no te mejora esto. Yo al contrario. A mí eso del agua me hace ahí una papilla que igual poto. Creo que no merece la pena. Son 200 gramos, pero... El rebusto que me está dejando me da igual. No, me da igual. No están malas. No. Pero no merece la pena. Esa es la conclusión del vídeo. Pues nada. Aquí dos murcianas han dado su veredicto sobre las migas de mercadona. Yo creo que no sirven realmente ni para una paña de cirá. Y tengo antojo. Si tienes antojo y te comes esto, te arrepientes toda tu vida porque eso es lo que yo diría. No. Engordas pana. Tampoco tampoco. A ver. A ver, no está mal. Para mí no está mal, pero tampoco es una cosa de tirar cohete, pero tampoco de tirarlo a la basura. A lo mejor si hicieran de harina les saldrían mejores, pero la verdad es que el pan bimbo este... No, no lo vemos. Está como muy chicloso. Pues nada más. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya encantado. Si habéis probado estas migas y no estáis de acuerdo con nosotras, nos lo ponéis por aquí abajo. Y si estáis de acuerdo, pues también. Porque así, oye, nos retroalimentamos. Pues comandamos un besito súper grande. Que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós.